Vi a una madre contar cuentos a sus alumnos, vi a una madre también tener una biblioteca, una madre que me recitaba, una madre que me contaba, así que por eso vi a los libros siempre como grandes amigos, compañeros, inseparables. Su talento para narrar cuentos lo heredó de su madre, una maestra que lo traía desde muy pequeño a la UCR. Él es Carlos Rubio Torres, cuentacuentero, escritor de literatura infantil y profesor de la UCR, la danta en la pasarela. Con ese cuento lo encontramos entreteniendo a los jóvenes en el conjunto escultórico de Cocorí, y es que precisamente fue el autor de este libro quien lo inspiró en el mundo de la narración. Escribió su primer libro a los 17 años, cuando era un maestro aspirante en la abuelita. Las temáticas y personajes de sus cuentos evidencian las problemáticas sociales. Temáticas como cuáles, lo que he vivido, padres divorciados, he visto también las injusticias en el mundo, así que he creado un cuento en el cual el superhéroe es el Quijote que defiende a una niña que es agredida, por ejemplo, en Pedro, su teatrino maravilloso, me he encontrado con la magia del saber popular, en Escuela Hechicería, matrícula abierta, he soñado profundamente con la Navidad. La cuentería y el gusto por la literatura infantil lo llevaron a desarrollar el Rincón de Cuentos, un proyecto de acción social que promueve el interés y hábito por la lectura entre los niños de contextos sociales en riesgo o de comunidades alejadas como las indígenas. Por medio de esta iniciativa hemos logrado llevar libros de altísima calidad en su escritura y en su ilustración a las comunidades de Atillo, en la Escuela República del Paraguay, la comunidad de Barrio Cristo Rey. En el 2006, Carlos Rubio se convirtió en miembro de la Academia Costarricense de la Lengua, cuya misión es proteger y estudiar el patrimonio lingüístico, evidenciando así su aporte a la literatura costarricense a través de sus publicaciones y sus iniciativas que promueven el rescate de la lectura.